Adiós, adiós, me voy a navegar Adiós, adiós, ya va a salir el sol Adiós, adiós, costeña de mi amor Adiós, adiós, te dejo mi canción Y cuando llegue la noche Con la luna y su pulgón En el remanso del río Me esperarás con tu amor Adiós, adiós, me voy a navegar Adiós, adiós, ya va a salir el sol Adiós, adiós, costeña de mi amor Adiós, adiós, te dejo mi canción Solo se escucha a lo lejos Como se mueve el palmar El canto de la cigarra Que trae el viento al pasar Adiós, adiós, me voy a navegar Adiós, adiós, ya va a salir el sol Adiós, adiós, costeña de mi amor Adiós, adiós, te dejo mi canción Adiós, adiós, me voy a navegar Adiós, adiós, ya va a salir el sol Adiós, adiós, costeña de mi amor Adiós, adiós, te dejo mi canción Adiós, 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 me voy a navegar Adiós, adiós, ya va a salir el sol Adiós, adiós, costeña de mi amor Adiós, adiós, te dejo mi canción Oh, oh. Oh, oh. Oh.